Mi nuevo libro, Un vecino anormal en la casa del terror, va a estar disponible en Argentina, Chile y Uruguay a partir del 1 de diciembre ¿Te atreves a entrar conmigo? Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estéis? Estamos en un nuevo vídeo y gente, hoy tenemos una caja de dulces japoneses Y tengo a Melina y a Evelyn para probarlo, así que vamos a ver qué tal sale Lo primero de todo es que, a ver, no sé cómo abrirlo, literalmente ¿Cómo es una caja? ¿Qué tal tipo de dulces tiene que ser? Listo, chicos Vale, hay un montón de cosas, hay bebida, hay galletas, hay de todo, ¿vale? ¿Qué es lo que queréis probar primero? A ver, Melina va para la bebida Melina quiere probar ¿Qué es eso? Curry, curry pan ¿Qué? Curry en bebida Chicos No, cómo, no, no Literalmente es curry en bebida ¿Qué es el curry? Pare, pare, pare ¿Qué es el curry? Uy, esto tiene que ver No puede ser, no puede ser, a ver Hostia Huele feo Hostia, huele, huele a comida Pero a comida de... A ver Dame, 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 dame ¿Qué? El olor que queda en la cocina, después de cocinar A eso huele, vamos a probarlo Le toca, le toca a Melina ¿Vos viste la que dio la idea? Uy, se cayó, que pena, no se puede probar Melina a probarlo No, no tengo otra posibilidad No Además, capaz se ve mejor de lo que esperamos A ver, pa' él Le está costando Pa' él trobo Literalmente solo hizo dos gotas No sabe a lo que huele Sabe un poquito mejor Un poquito Si a Dani no le gustó me da miedo probarlo Porque Dani es la persona que más variedad come que conozco Es raro el sabor Para el día no estaba tan mal, dame Bueno, chicos, pare A mí no me gustó Tenemos una caja de horne Y quiero seguir probando Vamos a elegir que Evelyn elija Elija lo que quieras Ok, pero sin veros No, lo estoy viendo, igual Bueno, mira ¿Y eso? Esta es japonesa Así que no sé ni qué es Chicos, esto parece en cubitos de arroz Onda, literalmente Así que vamos a ver A ver Que Peor que eso no puede estar Peor que la cosa esa El jugo es peor Bueno, para mí sí puede llegar a estar peor, eh Está peor Huele, huele, huele Es como arroz Son bolitas de arroz No, esto de arroz no es Vamos a probar los tralas Huele, huele como a papitas Bueno, tres, dos, uno Pero esto no sabe a papitas Sabe a gamba A mí me gustó ¿Qué es eso? No sé lo que es esto Esto es café Chicos, esto es café ¿Café? A mí me gusta Por el hecho de que no me gusta el café Paren Paren Paren, hay más cosas Hay cosas Chupanchito de mango Eso tiene que estar bueno, pará ¿De qué? De mango Chicos Por favor, que esté bueno Por favor, que esté bueno Hostia, huele muy bien, chicos A ver Es verdad, huele bien Quiero que sea la primera En tener esto no Esto sí está bueno Gracias, necesitaba sacarme el gusto Está muy bueno eso ¿Eh? Vamos a ver Ahora me di No Es que a mí no me gusta el mango ¿No te gusta el mango? ¿Qué? Ay, ¿por qué me miran así? ¿No pasa nada? No, está bueno Pero Para, aquí hay un montón de cosas Es melón, necesito seguir sacándome el gusto De la boca Chicos Estos son galletas De Shin Chan No sé si habéis visto la serie de Shin Chan Vale, chicos Pero son galletas de Shin Chan Para, para ¿Puedo mostrar una cosa? Hay un montón de cosas Hay un montón de cosas No sé si lo vamos a probar todo Pero hay un montón Voy a necesitar guardar un poco más de esa bebida Vale Porque esto Es como que hay poco ¿Sabes? Hay poco no Que está muy ¿Y eso? Mira Para Para, hay más Esto es una pegatina Es verdad Tiene 4 o 5 galletitas O sea Ábrelo Ábrelo Chicos Aquí hay una pegatina ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? Son galletitas Tiene forma de papita Eso Es de papita Tiene forma de hechicito Sí Tal cual Para Es dulce ¿En serio? Parece ser salado No tiene pinta de dulce Es dulce Está bueno Olélo Es dulce Es verdad Está bueno, eh A ver De todo lo que podamos es lo mejor Galleta De Doraemon ¿Vale, chicos? Esto Esto tiene que estar bueno Melina lo mira con cara de No te lo creo No creo que esté bueno Es una galleta de Doraemon Vale Vamos a hacer Ay, no me gusta la textura No, a mí tampoco Sí Chicos Mira Mira Ay, me tiró por la textura De la galleta Acabo, acabo, acabo Melina Lo ha tirado todo al piso Los dobleos que comíamos con era seca Lo ha vuelto Junto a la infancia Tal cual Está muy bueno esto Gente Hay unas Oreo De Dragon Ball ¿Te vine con una esfera adentro? Onda, pero o sea Esta no la voy a probar Porque son las originales Onda, literalmente Porque son las normales Chicos ¿Qué es eso? Esto es de My Hero Academy ¿Vale, chicos? De My Hero Academy Esto es un anime Onda, lo bueno es que te ven ¡Es otra oblea! ¡Otra más! Te vienen pegatinas Chicos De todo Yo esto Toma una oblea para ti Toma una oblea para ti No, un pedacito Voy a seguir ensuciando El pan no me voy a comer Está bueno Está buena Más dura Se me acaba de clavar en el paladar Y eso dolió Pero está buena Está muy buena Gente Hay una cosa de Super Mario ¿Qué es? Que parece que son granos de café No sé si son granos de café Quiero creer que es maní con chocolate ¡No probamos el de café! ¿Por qué lo probas? ¡Café, café, café! ¿Qué pasa? Chicos, parece Decime que es maní O pasas de uva Pero que no es Grano de café Ay, ¿te imaginas Grano de café con chocolate? No Parece chocolate Está bueno Bueno Sin más Onda Está bien Necesita Espera, pues Meli quería probar La bebida de café Esta es una bebida de café Puro y duro Chicos, además está Con un personaje de One Piece ¿Vale? ¿Qué es la café? A ver Esto tiene olor A que te metes uno de estos Y sales corriendo media maratón Mira esto A ver Para Huele al grano de café quemado Nah ¿De verdad? Está bueno Seguro no te gusta el café Sí, pero está bueno De verdad huele a café quemado Está bueno Está bueno o no está bueno Está bueno Está bueno Paren, 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 paren Porque aquí hay cosas raras Mira esto No sé lo que es esto Es que además las instrucciones están en japonés Gominolas coloridas Tienes que hacerlas Con agua Meterlas en el congelador Chicos O sea, te vienen para un do-it-yourself Pero porque yo solo quería comérmelas Paren, mirad esto Onda Tiene como un gato robot del futuro No es Doraemon Es la copia barata ¿Y eso? Es chocolate ¿Por qué yo? El experimento lo tiene que hacer ella Paren, paren Hay más cosas Koalas match Onda Este es un paquete De cositas de koalas La textura no Pero sabe cubanito Chicos, no Literalmente no sé lo que está Hace como cinco años Que no como un cubanito ¿Qué sé yo? Pero podría ser El objetivo de este video Es comer Uy ¿Qué es esto? ¿Por qué no? Pensé que iba a ser Le gustó, le gustó Pará Da un poco No creo Compartí Pará Pensé que iba a ser crujiente Y no sé ¿Te escuchó cuando lo mordió? Sí ¿O lo comiste en silencio? Es lo mejor que he probado Ahora va Evelyn a probar Por primera vez Soda Sabor Melón Y crema Ok El melón está bien La crema ¿Por qué? Melón y crema Onda No es broma Ah, es de Chupa Chups también Ay, me salto en la cara Ok, gente Uy, para Que huele rico Desde acá huele Está todo bueno, chicos Gente, se manchó toda la caja Bueno, Onda No diría que es lo mejor que he probado Pero está bueno El otro está mejor Pero porque tiene más gusto El de mango, creo Chicos Claro Tampoco es muy melón Hay caramelos No, esto es chocolate con fresa Chocolate Blanquito Toma Toma Chocolate blanco con fresa No sabe mucho a chocolate Y tampoco es mucha fresa No le encuentro mucho el sabor No tiene sabor Quiero probar lo último Y definitivo O de las cosas últimas Que es Pocky Sabor a Oreo Toma Dos Pockys para ti Dos Pockys para ti Ah, que tenía que esperar Uy, pero está mucho Está muy bueno Pero hay tantas cosas Que ya es como que Está bueno, ¿eh? Me perdieron el gusto Yo prefiero este ¿En serio? Yo, chicos Es que este tampoco sabe mucho Me gustó, pero No quería dos Chicos Tengo mi bebida sabor ¿Qué es eso? Es una gomita Es una gomita De cinchard A ver No vamos a pelear Por quien se la come No, me la como yo Es mi vídeo Me la como yo Huele bien A ver, déjame olerla No me la voy a comer Pero déjame olerla Toma, puede meterle un mordisquito Ah, ya no quiero A ver Huele a medicamento Tiene gusto El medicamento también Está muy bueno Chicos Y por último Lo vamos a descubrir Cuando lo abramos Porque es tan chiquito Y encima Está en japonés Que yo no me entero Tiene un Color peculiar ¿Vale? Nelly, abre la boca ¿Por qué? Vete el avión Que asco No sabía que podía saber eso Un caramelo de menta ¿Por qué no lo probé? ¿Querés? Que asco Melina Fuera del vídeo No, voy a terminártelo Pero bueno chicos Ahora sí Después de todo esto Digo que hasta aquí Vamos a llegar Que como siempre Si os ha gustado Me queréis más vídeos De este estilo Chicos, no olviden Reventar el botón de like Y suscribiros Hasta a mi canal Como al canal de amigos Como al de Melina Y gente Nos vemos en un próximo vídeo Chau 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 Chau